En este capítulo vamos a ver las directivas estructurales y las directivas estructurales nos permiten añadir elementos o eliminarlos al DOM. La con la que vamos a comenzar es con ngif y bueno, la directiva ngif elimina un elemento HTML del DOM si la expresión es falsa y si la expresión es verdadera pues la va a agregar. En este caso es tan sencillo como poner aquí justo en la última línea vamos a añadir un div y justo en el div lo que vamos a hacer es utilizar el asterisco y la expresión de la directiva que es ngif, importante, la i es en mayúscula y el resto es en minúscula y a continuación le damos igual a la expresión analizar. Y dependiendo de ese valor de la expresión pues el DOM nos mostrará algo o nos dejará de mostrar algo. En este caso lo que vamos a analizar es el display password y display password no es más que una variable que nos vamos a encontrar en nuestro font first component class así que aquí simplemente le ponemos el display password y como el ngif al final estás analizando una expresión que es un booleano es decir que algo que puede tener los valores verdadero o falso, display password es de un booleano y lo vamos a inicializar a false. Así que dependiendo de si display password es verdadero o falso lo que hará es mostrarnos una cosa u otra en nuestro HTML. Para ello lo que tenemos, lo que nos ofrece en este caso Angular es el ng-template que el ng-template es un elemento template que Angular usa para las estructuras directivas y nos facilita mucho el trabajo como vamos a ver. En este caso nos vamos a crear un template para cuando display password sea verdadero y nos vamos a crear otro ng-template para cuando display password sea false. Vamos a empezar con el verdadero y simplemente lo vamos a hacer de esta manera es ng-template. Lo cerramos, lo cerramos, lo tenemos y aquí le decimos, pues le hay que darle un nombre y va a ser exactamente de esta manera, show password, ¿vale? Pues imagínate que este va a ser cuando display password sea true, se va a ejecutar este template. Ok, y aquí puede ser el código que quieras, HTML, lo que vamos a hacer es mostrar una password, imagínate esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vale. Pero bien, ahora aquí hay que decirle, oye, si display password es verdadero, entonces quiero que me muestres este show password de este template. Y esto básicamente es de esta manera, ponemos aquí, ¿vale? Asegúrate de que lo estás poniendo correctamente y aquí le dices entonces si es verdadero, si display password es verdadero, entonces muéstrame show password. Así que ya lo tenemos, simplemente este ng-it, esta directiva, analiza display password y si es verdadero nos muestra el show password, es decir, este código de aquí. Si es falso, en este caso no nos muestra nada, así que vamos a hacer un file save all y vamos a ver pues que realmente nos lo está mostrando. En este caso, sería justo después del formulario no nos muestra nada porque lo hemos inicializado a false, simplemente aquí le pasamos de false a true, lo volvemos a salvar y ahora nos debería mostrar ese password cuando abrimos nuestra aplicación. Perfecto, perfecto. Vamos a pasar a la segunda parte, en este caso nos vamos a crear un nuevo template, ng-template y aquí va a ser el, pues tenemos el show password y el otro caso que tendremos pues será el high password. Y en este caso el código que queremos que nos muestre, pues es simplemente que no mostramos el password, simplemente o básicamente lo que hacíamos antes, pero para ver que cuando display password no se está ejecutando, no solo no nos muestra el den, sino que podemos decirle que nos muestre otra cosa. Y para ello simplemente aquí añadimos el else y el template que queremos, en este caso high password y ya lo tenemos, así que file save all, bueno en este caso como lo seguimos teniendo inicializado a true nos muestra el password, pero en cuanto le cambiamos el valor a false nos va a mostrar el otro estado, vale, la directiva al final es un control, no muestra el password, es controlas, si es if, aquí si el valor de display password es verdadero, te muestro el show password, que lo haces a través de tu template y si no se cumple, que es falso, pues quiero que me muestres el high password, que es esta parte del código de aquí.